Y Lennon, mañana jugamos, dice ahí, no lo digas Chris, dice Vendedores elevan por los cielos los precios de las entradas para ver el partido entre la Argentina y Bolivia Las curvas están a 400 bolivianos, la recta 750 y, la preferencia, 1200 y pueden seguir subiendo ¿Cuánto está ahorita el recto? 750 lo están, están vendiéndolo en 8 y 9 750, recta ¿Qué preferencia? 1200 Están vendiéndolo en 1500, no, ya tampoco, ya Tengo recta Sí, no es posible Las poleras, ¿a cuánto están, amiga? 100 bolivianos Miren, aquí también están vendiendo las poleras, 50 bolivianos ¿A cuánto están andando? ¿A cuánto están andando? ¿Cuándo hay el perro? ¿A cuánto fue? ¿Sí? No, no, está en 400 Miren, 4,000 ¿4,000 son Miren, 4,000 Sí ¡J prayed aquí! i